¡Ciudad con el carro! ¡Migado! ¡Chao! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Nosotros somos el K-Team. Y el día de hoy nos encontramos aquí en mi bella Colombia. porque es nuestro último día, ya nos vamos el día de hoy. ¿Para dónde? ¡Para Perú! ¡Guau! ¡Qué emoción! Nuestro siguiente país va a ser Perú, vamos a estar exactamente en Lima y como tenemos muy corto el tiempo, tenemos únicamente una semana estando en Perú, vamos a tratar de mostrarles al máximo, de pronto yo salgo a grabar a un lado, Chris a otro lado, Jacks a otro lado, como para poder mostrarles bastantes cositas. Por eso de pronto si nos ven como por separado es porque queremos mostrarles muchas cosas, pero vamos a tratar de estar siempre juntos. Pero lo más emocionante de esto, al menos para mí, es que vamos a comer delicioso. ¡Qué rico! Ahora estamos en el aeropuerto de Bogotá, vamos a hacer la conexión al vuelo que va para Lima y luego vamos a llegar a Lima exactamente tipo 6.30 de la tarde y vamos a estar allí hasta el próximo miércoles. Entonces, como les dije, esperemos nos rinda mucho el tiempo. ¡Ojalá! Y pues sí, yo creo que sí, sí, bastante. Y va a ser la primera vez para nosotros tres. Entonces, nuevamente, como les dije en el anterior video, si ustedes pueden en la parte de abajo, por favor, déjenos muchos lugares para conocer qué comidas probar y todo eso para también tenerlos en cuenta. ¡Sí! Chiquitos, ahorita vengo así como que sin energía porque creo que me hizo mal el whisky que nos dieron en el audio. ¡Ah, sí! O sea, no vengo mal, vengo sin energía así. Es que les contamos que había un chico de Avianca, un auxilar de vuelo, que nos reconoció y nos dijo, chicos, ¿quieren tomar whisky? ¿Quieren tomar algo? Yo les traigo y nosotros nos llevamos de primera clase. Ok, pero no les vamos a decir quién es porque... Si estás viendo el video, muchísimas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Hasta escondió la Coca-Cola en una bolsa para tenerlo. Sí. Oye, pero nos diste mucho, nos dio un vaso lleno de whisky, imagínense. Sí, aquí venimos así contentos. ¿Pero qué creen? Que nos vamos sin comprar lo más importante de Colombia, aparte del café, el aguardiente. Está borracha. Pero sí, hubiéramos comprado al menos una media para llevar para Corea. Es que la verdad, no me llevaría aguardiente si lo vendieran en Corea, aunque sea caro, pero es que no lo venden, no lo consigues en ningún lado. Bueno, si hay algo parecido, que es el soju, pero... No. Es muy diferente. Es muy diferente. Pero acá venden en duty free. Pues vamos a ver. ¿Qué tal si buscamos como algo por ahí? Sí, vamos a ver. Ahora sí, oficialmente, ya, nos vamos de Colombia. Muy triste. Ay, sí, yo estoy muy triste, pero a la vez muy feliz, porque les pude mostrar a los chicos demasiadas cosas de mi país. Creo que aprendieron muchísimo también de nuestra cultura, nuestra comida, de la gente. Creo que si hubiéramos venido sin pan, o sea, hubiéramos visto menos de la mitad de lo que podríamos haber visto. Sí. Saben que por eso soy un poquito preocupado también de Perú. Perú. Por eso me gustaría que ustedes nos recomendaran muchísimas cositas abajo en los comentarios para nosotros tenerlos en cuenta. Pero aún así, de verdad que me voy muy feliz de mi país. Demasiado, demasiado. Cada vez me siento más orgulloso de ser colombiano. Muchísimo. Y pues nada, espero que esta nueva aventura que vamos a comenzar, también nos traiga muchas nuevas enseñanzas, nueva comida, nuevas cositas bien ricas. Todo nuevo para los tres. Sería bueno. Jake, deberías llevarte un paquete de bombones rosados. Oye, sí, pero según este era de los más caros, pero... caros. De los más valiosos. Pero mira, ya los venden así, nada más ese. Qué rico. Nos llevamos un paquetico. Sí, ¿no? Cris, ¿qué te vas a comprar? Me voy a comprar uno de estos porque, uy, está demasiado cómodo y como que vamos a estar volando mucho. Es que no es de lo usual, o sea, tienen esa cosita. ¡Ay! Envidienme porque yo tengo uno de YouTube. Aquí. Pero ¿sabes qué? A veces a mí no me hace falta eso. Yo prefiero dormir como en las mesas. Yo sé que es muy cochino las mesitas de los aviones. Pero prefiero poner las manos así y acostarme. Eso también es cómodo, sí. Porque yo soy de los que duermo boca abajo y no así, no soy capaz de dormir así. Te sale la saliva toda, la baba en la mesa. Yo he intentado así, pero como que la panza así me estorba. O sea, la loncita ahí como que estorba. Entonces, ¿sabes? Los fitness. ¡Pam! No, no nos pasa nada. No sé de qué habla. No sé. Ustedes saben que a mí me gusta muchísimo ponerme este tipo de cosas en la cabeza. De todo tipo de cositas. Y me compré esta que me pareció bastante bonita. Y, pues, dice Colombia. Y, pues, me parece muy interesante, muy bonita. Me la voy a comprar, aunque está un poquito cara. Pero es más que todo es por ser el aeropuerto. Pero está muy, muy bonita. Vamos a ver cuándo me la pongo. De pronto el día que me regrese para Corea me la voy a poner. ¡Guau, chicos! ¡Miren! ¿Qué tal, qué tal? ¿Pero qué es eso? Es como una de esas cositas que yo me pongo en la cabeza. ¡Guau! ¿Qué tal, qué tal? ¡Uy! Espera, te ayudo. Es como un samurai. ¡Sí! ¡Miren! ¿Qué tal, qué tal? ¡Uy! Se te ve bien. ¡Guau! Si yo negrito, creo que me queda súper bien. ¿Cierto el amarillito? ¡Guau! ¡Mira! Juan Valdez, por último. Por favor, por favor, por favor. A ver, pero nos invitas a café. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Amarrada, Jax! ¡Ja, ja, ja, ja! Póntalo, Póntalo. Por favor, por favor. Póntalo, Póntalo. El trinitivo está muero. con bolusos y cabellos electrónicos y que desactivar los detectores de humo en los baños es prohibido por Leno. Gracias y disfrute el vuelo. Y hemos llegado a Perú. Gracias. Por fin estamos aquí en Lima. Pero lo que no sabía es que exactamente no es Lima, es como la provincia del Callao o algo así. ¿De Lima? Que da 15 minutos. Ah, ¿en serio? Sí, pues eso lo escuché. Creo que es así. Pero chicos, les cuento que me estaba orinando en este área. Sí, porque la verdad no me gusta como incomodar mucho a las personas que están al lado mío. ¿Y saben qué? Nos tocó separados a los tres. Supuestamente habíamos comprado los boletos para que los tres fuéramos juntos, pero por un error del sistema por ahí nos tocó todos separados. Sí, la verdad creo que no disfrutamos mucho el vuelo por esa misma razón. Se retrasó. Ah, y se retrasó también como una hora y media. Les pedimos disculpas a las personas que vinieron al aeropuerto porque sé que están esperando desde hace ratico, pero ya vamos a salir. ¡Jex, por fin llegamos! ¿Qué te parece el vuelo? Sí, por fin. Creo que fue el peor vuelo que he tenido en mi vida. Sé que fue muy corto de Bogotá a Perú, pero wow, es que fue como... ¡Ay, horrible! Pero estamos ya muy emocionados de estar acá y les quería proponer algo. He escuchado que aquí en Lima o aquí en el Perú se come el mejor ceviche del mundo. ¿Qué tal si íbamos a comer ahorita ceviche? ¡Ah, sí! ¡Claro! Oye, como que esto rebota, ¿no? ¡Uy, sí! ¡Brinca, brinca! ¡Brinca en la cuerdita! ¡Ya ya! ¡Brinca! ¡Miren qué felicidad! Una nueva estampa. ¡Miramos por allá! ¡Miramos por allá! No, si no está así, lo va a hacer así. Vamos por acá, espera a la gente que me va a contar. ¡Miren qué belleza! ¡Qué lindo! ¿Cómo está? ¿Qué va? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Bien o no? ¿Bien? ¡Bien! ¡Excelente! ¿Qué más, hermano? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que están bien! ¡Chao! ¡Cuidado con el carro! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao! Dios, o sea Chicos, increíble Nunca he vivido esto Increíble, increíble, increíble Jax, ¿cómo vas ahí? No, estoy impresionada con todo lo que nos dieron Con toda la sorpresa Con toda la gente ¡Wow! Mira cómo voy así Hasta mis piernas están enterradas en regalos Wow, wow, en serio que no tengo palabras De verdad, muchas, muchas gracias a todos los que vinieron Y ya hemos llegado aquí al hotel ¡Sí! Chicos No tenemos palabras, en serio En serio, primero que todo agradecerles a todos los que fueron al aeropuerto Sé que llegamos un poquito tarde, perdón si los hicimos esperar muchos Espero hayan llegado todos muy bien a la casita Sanos y salvos Y sí, de verdad, muchas gracias No lo puedo creer, en serio Mírense la cantidad de regalos que nos dieron ustedes Se los vamos a enseñar ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Wow! Espera una pausa Chicos, nos regalaron hincacolas para todo un año ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Qué rico! Hay que probar, ¿no? Sí, sí, desaparece chiquitica ¡Wow! Es impresionante Todas las cosas que, o sea, llegaron hasta el aeropuerto con esas cosas pesadas Y esperándonos por una hora o dos horas Sí, qué belleza Y perdón a las personas que no les alcanzamos a recibir regalitos ¡Ay! De verdad, queríamos saludarlos a todos, a todos, a todos Pero sí, tratamos de llevarnos todos y estamos llenos de regalos hasta acá en el carro Sí Es que nunca había más Vamos a probar la Incacola ¡La famosa Incacola! ¡Wow! ¿A qué huele? ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Y dulce! ¡A chicle! ¡Algo así! ¡Salud! ¡Salud por Perú! ¡Wow! Y por ustedes también Muchas gracias ¡Me gustó muchísimo! ¡Wow! ¡Apenas para estas! ¡Qué rico! ¡Ay! Hacía falta algo de tomar ¡Ay no! Esto sí va a durar bastante Les voy a mostrar más o menos qué fue lo que nos dieron así, rapidito ¡Sí! ¡Mírense todas estas Incacolas! Regalitos que no hemos destapado todavía para cada uno ¡Miren esta bolsa de Pokémon! La persona que me ha estado esta bolsita De verdad, muchas gracias, qué bonito A ver Juan Tú no sabes si es tuyo o es mío ¡No te apoderes! ¡Es mío! ¡Para Cris, Juan y Jax! ¡Ah! ¡Para los tres! Y el dibujito se pareció a mí Pero ¿saben qué? Siento que todas las cosas que se repiten son populares en Perú Por ejemplo, la Inca-Cola que se repite mil veces El Casino Había otro Y estas bolitas también ¿Qué son? No sabemos qué son Sí, sí Sí, sí Cuéntanos abajo en los comentarios qué son Los tres estamos como que queso O sea, no sabemos Los también estos Sublime Mira Creo que es mucho de aquí Y esta muñequita tan linda Creo que es muy de acá de Perú también está Sí, sí Y miren esas llamitas tan lindas que nos hicieron Chicos, y esos letreros que nos hicieron ¡Sí! ¡Wow! ¡Súper lindos! ¡Wow! Miren este, miren este Creo que por allí hay otro ¡Hay muchos ahí! Es que chicos, hay demasiadas cosas, demasiadas, demasiadas De verdad que estamos sin palabras Es que como le decimos gracias ¡Wow! A esto, o sea No lo podemos explicar en verdad Yo no sabía que en Perú nos iban a recibir así O sea Increíble Llegué y dije Escuche como ¡Llegó un famoso! Llegó un famoso Y nosotros ¿Quién? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? O sea, es que la cantidad de gente era impresionante ¡Ay! Yo escuché a dos personas Grandes ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Y dice Ah, bueno, sí llegaron Pero cuando salimos de la cosa había como ¡Uff! Demasiada Ay, pero yo me quedé así bien triste Sí De que mucha gente ahí cargando su regalo Y no nos pudimos saludar De cerca Sí, la verdad, queríamos Pero de pronto También entendíamos un poquito la policía Porque no queríamos que ustedes se lastimaran Se lastimaran obviamente Sí De verdad que sí Muchísimas gracias, chicos ¿Y qué tal? Si ahorita vamos a probar todas estas cositas ¿Y qué tal si íbamos a cenar en este momento? ¡Claro! Algo bien rico Un ceviche bien rico Pero como ustedes pueden ver son demasiadas cosas las que nos dieron Entonces no vamos a poder probar todas ¿Qué tal si probamos las cosas que son más populares? Que creemos que son las más populares ¿O qué? Como un casinito Creo que es muy rica Ella y sus dulces ¡Salud! 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 ¡Está muy rica! Está rica ¡Uy! Con un vasito de leche ¡Mmm! ¡Está delicioso! De todas formas Como no alcanzamos a probar todo Porque el video quedaría súper largo Los invito a que vayan ya a los Instagram de los tres Para que miren las historias Donde les vamos a mostrar lo que vamos a probar y todo eso ¿Listo? Entonces chicos ¿Qué tal si íbamos en este momento a comer? ¿Listo? ¡Sí! ¡Vamos! Chicos decidimos salir por aquí al barrio Miraflores Que es donde nos estamos quedando Porque nos recomendaron un restaurante que se llama Ahí tenemos nuestra mapita Porque no tenemos datos del celular Entonces estamos ¡Ah! Punto Azul Que es especial para mariscos y ceviche y todo eso Entonces vamos a caminar por allí Y pues a comer algo bien rico hasta ahora ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Es un maíz morado? ¿Es un maíz morado? Sí, que se hierve Se hierve como un poco de piña, canela ¿Es un refresco? ¿Es un refresco? ¿Y esto cómo sirve? ¿Esto se llama rocoto? ¿Es un tipo de ají? ¡Ah! ¡Ok! Muchas gracias amigo Bueno, ahora vamos a probar la chicha La cual es un maíz morado ¿Que se hierve con qué? ¿Piña y caña? ¿Caña? ¿Canela? No, siempre me acuerdo Pero que es un refresco muy rico De aquí al Perú Vamos a ver ¡Salud! ¡Salud! ¡Dulce! De hecho yo lo había probado en polvo ¡Uy! ¡Está rico! ¿Ah sí? ¡Ajá! ¡En polvo! ¡La otra vez nos enviaron en polvo! ¡Ay sí! ¡Sí! ¡Está muy rico! ¡Está delicioso! ¡Está como muy refrescante! ¡Para una sed y con hielito! ¡Deliciosísimo! ¡Nos trajeron maíz delicioso! ¿Cómo es que se llama? ¡Cancha! Creo ¡Cancha! Es como elote pero así cortado y frito con salecita ¡Uy está delicioso! Pero creo que no es choclo ¿No? No, es un tipo parecido ¡Uy! ¡Y este camote! ¿Si es camote, no? ¡No sé! ¡Qué sea! ¡Me encanta el camote! ¿Te encanta todo? ¡Sí! ¡Oye! ¡Qué rico es eso! ¡Wow! Bueno, yo me pedí un ceviche de camarones ¡Que es delicioso! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Wow! ¿Y ustedes que se pidieron? Yo uno de mixto Mixto ¿Y qué trae? Trae pescado, trae como... Pulpito, camarones ¡Y estos maizitos! Creo que lo comen mucho acá ¿Qué tal está? ¡Muy rico! Yo lo probé Y el sabor del limón Así ha sido hasta... ¡Muy rico! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Está delicioso! Y hemos llegado al final de este video Espero que se hayan divertido bastante Espero la gente de Perú Esté viendo todo este videíto Porque vamos a subir muchos videos de acá De Perú De las cositas que vamos a visitar De lo que vamos a comer Absolutamente todo Ojalá si nos alcance a grabar bastante Porque nada más tenemos siete días aquí Sí Los cuales pues no sé si diario podremos grabar Pero pues vamos a tratar La verdad el recibimiento O sea para empezar nuestro viaje a Perú Fue increíble Creo que empezamos De la mejor manera Y comimos lo que tienes que comer acá en Perú Sí Para empezar este viaje Creo que lo empezamos muy bien Sí, a pesar de la hora Ya son las 12 de la mañana O sea, de la noche Entonces... Creo que nos vemos un poco cansados los tres Sí Espero que se suscriban a los tres canales También nos sigan en nuestras demás redes sociales Y pues nada Los queremos muchísimo Y nos vemos esta misma semana en otro video del K-Tip ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!